Muy buenas amigos, bienvenidos al videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte, ya que es gratuito. Bueno, pues en esta nueva edición de Secret Story de Anonymous, seguro que no nos vamos a aburrir, porque ya están comenzando las primeras movidas en Secret Story. Un comentario de Elena sobre Laila y su hijo provoca un gran enfado. Primeros acercamientos en la Casa de los Secretos. Hemos podido ver que Adrián y Marta tienen ya mucha complicidad, pero también primeras rencillas. Los roces ya parecen llegar al reality y la convivencia comienza a hacer estragos. Un comentario de Elena sobre Laila hace estallar a la concursante que participa junto a su hermana. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Elena de Laila para que ésta se enfade tanto? Es Cora quien en una conversación en la que también están Nisi, Carlos, Prenda y Adrián le explica que ha dicho algo como que, con su carácter infantil, que no te pega un niño, haciendo referencia a la maternidad de Laila. La afectada no tarda en reaccionar, tal y como vamos a ver en este vídeo a continuación. con su forma de este. Y a mí eso no me gusta. Pues no. Pues no le voy a decir a Laila nada porque no le voy a joder el día. ¿Y la frase ha sido exactamente? La frase ha sido es que tiene un hijo y claro, con lo infantil que es, yo no sé cómo, algo así. Bueno, bien a mí, con dos hijos. Es que primero no te voy a consentir que ni tú ni nadie me cuestiones como madre. Eso va a empezar. Vale. ¿En serio y qué ha dicho? Que no te ve con un hijo siendo de la manera que eres, algo así, ¿sabes? Que se ha metido con mi hijo. No, no se ha metido con tu hijo. Pero ha derivado a, como que te ve infantil, ha derivado... Más quisiera ella ser como yo y tener un hijo, porque mi hijo se le pasa hipa conmigo. Es todo lo que es. Estoy tan contenta de arreglarlo con Elena, pero que luego escucha que, que, no sé, las personas como yo tuviesen un hijo o algo así. Si ella ahora se monta un drama, yo no me voy a montar una telenovela turca. Yo no he venido aquí a montarme ninguna telenovela turca. Si yo tengo que ir ahora a explicarle eso, pues yo se lo explico con todo mi gusto. Pero yo no tengo 14 años para montarme aquí una estupidez. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.